Con perfume a final de ciclo, en todos los ámbitos, Boca fue eliminado anoche de la Copa Argentina al perder 3-2 con estudiantes en la semifinal jugada en el Kempes, y solo un extraño combo de resultados y campeones, puede darle una posibilidad que el año próximo juegue la Copa Libertadores. El equipo de Rom fue un cúmulo de voluntades, sin nada de juego y más de lo mismo de lo mostrado a lo largo de todo el año. Pobre por donde se lo mire, y pagando un alto precio a los desórdenes internos que llevaron a cambios de entrenadores, Ibarra, Almirón y Errón, que arrojó el mismo resultado, nada. Pero Errón tomó todas las determinaciones mal, y no rearmó el equipo para jugar la segunda parte, y de movida el pincha lo empató, y a los 18 se lo dio vuelta. Boca se queda en la lona, por decisión propia, por ser un club sin el rumbo que merece. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.